Dicen que al regio no le puedes quitar la carne asada, la cerveza ni el fútbol, pero este último año medio que nos quitaron las tres. Y aunque las carnitas poco a poco vuelven y el desabasto de cerveza fue breve, el fútbol en vivo nada más no volvía. Hasta ahora. La semana pasada el gobierno estatal autorizó el regreso de aficionados a los estadios en la ciudad, por lo que tanto Rayados como Tigres contaron con público después de más de un año de jugar ante gradas vacías. ¿Cuáles fueron las claves del retorno y cuáles son las reglas de esta nueva normalidad futbolera? Aquí en Ponte al Tiro te lo explicamos. Fue el 14 de marzo del año pasado cuando se tomó la decisión de jugar la jornada 10 del clausura 2020 a puerta cerrada tras registrarse los primeros brotes de COVID-19 en México. La verdad, nadie se imaginaba que las cosas se pondrían todavía peor, por lo que el torneo terminó por suspenderse de forma definitiva, algo inédito en la historia del fútbol mexicano. Tigres jugó su último partido local con gente el 29 de febrero del año pasado ante Pumas, mientras que Rayados lo hizo ante los bravos de Juárez en las semifinales de la Copa MX el 11 de marzo. Desde entonces la ciudad se quedó huérfana de fútbol, ya que la totalidad de la apertura 2020, renombrado como Guardianes 2020, se jugó a puerta cerrada. Y aunque se rumoró de una supuesta repertura de estadios en Nuevo León a finales del año pasado, los repuntes de contagios y hospitalizaciones hicieron imposible que se emulara lo que sucedió en plazas como Mazatlán o Azcalentes, en donde sí hubo afición en los estadios, aunque claro, el menor número. Corte a la semana pasada cuando el gobierno del estado anunció que ya era posible reabrir tanto el volcán como el BBVA, aunque eso sí, con un aforo bastante reducido de solo 20%. Y claro, cumpliendo con las acostumbradas medidas como tome de temperatura en los accesos, uso obligatorio de cubrebocas y espacios separados entre aficionados para conservar la sana distancia. También se prohíbe la entrada a tanto embarazadas como a menores de 12 años, además de los grupos de animación o barras bravas, que no pueden ingresar a sus secciones ni portar instrumentos musicales, mantas, trapos o banderas. ¿Y cómo ha sido este regreso? Los primeros en debutar fueron los Tigres ante la América el pasado 10 de abril en el estadio universitario. Y aunque los Aure Azules terminaron perdiendo, en las gradas todo transcurrió con relativa normalidad, a excepción del tipo que sacaron por invitar la estuca Ferretti. Pero esa es otra historia. Por su parte, los Rayados se reencontraron con su público el pasado jueves 15 de abril en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de la Cónjaca. Ahí la celebración sí fue completa, pues a 400 días de su último encuentro con gente en sus tribunas, Los Rayados derrotaron 3-1 al Atlético Pantoja de República Dominicana. ¿Y ahora qué sigue? El retorno a los estadios no pudo darse el mejor momento, ya que este sábado 24 de abril se celebra el clásico Regio 125 en el universitario. Si no sucede nada extraño, esta semana podrían asistir cerca de 8 mil aficionados al volcán. Suena increíble, pero ¿cuáles son los inconvenientes? De acuerdo a reportes de prensa, el partido contra América, lejos de generar derrama económica, fue un balde de agua fría para las finanzas de los Tigres, ya que el sistema de bonos no permitió al club realizar venta libre, pues todavía deben 5 partidos a la afición que no fueron disputados el año pasado. Si a esto se suman los gastos por vigilancia, estacionamiento, control de accesos, venta de alimentos, además de la escasa demanda de cerveza, parece que le salió más caro abrir que permanecer bajo llave. Sin embargo, para el clásico se espera que las arcas del club felino se recuperen un poco, con un duelo frente a sus más grandes rivales. Pase lo que pase, en el clásico 125 será un partido para la historia, el primero que se juegue con tan poco aforo, lo que sin duda forma parte de una nueva normalidad futbolística en la ciudad. Y claro. Los que deberán estar atentos son las autoridades estatales de San Nicolás y las del propio estadio universitario, pues es tanto el cariño que se tiene en ambas aficiones, que en una de esas ni la sana distancia respetan. ¿Tú qué opinas? ¿Llegará la idea de regresar ya a los estadios o esperarás a que las cosas se relajen un poco más para volver a asistir? Déjanos tu opinión en los comentarios y, ¿por qué no? Tu pronóstico para el primer clásico regio montano con cubrebocas de la historia. Mi nombre es Remo Gutiérrez, esto fue Punto al Tiro y nos vemos en el próximo episodio.